Así es, y bueno, tenemos ahí otro video donde se da precisamente el manejo de cómo descaradamente desde el poder se quedan con terrenos a precios irrisorios, burlándose de la gente, amenazando. Ahí el video de esta situación. ¿Es el terreno? Ok, el edificio, si no se alcanza para el edificio. Sí, el edificio lo vamos a comprar en siete. Sí, es correcto, es cierto. Hablamos del edificio, lo vamos a hablar de Alejandro Célez. Sí, son tres. Que debemos tres millones. Son diez. Es correcto. Y con el otro putazo hago el panque, pago el terreno y a la vez ya todas las cosas están bien. Vamos a tener unos 10, 12 millones en la cuenta para que Cris esté tranquila. Sí, sí, eso. ¿Quieres que vendamos roca o quieres que vendamos alguno u otro de los terrenos que tienes? ¿Qué otro terreno tengo? No tengo aquí la lista, pero tienes varios terrenos. Igual podríamos vender un terreno. Sí, mejor. O la casa. Yo sugiero el terreno. Déjame ver cuánto, igual yo lo encontramos. Déjame ver cuál te comien. No el terreno, el Grandotóteno. No, no el Grandotóteno, no, no. Sí se fue, no. No, ese no. Tengo un terreno como en San Botón, ¿no? No me acuerdo. Mira, déjame ver qué terreno te sugiero, porque igualito que puedes captar es unos 5 o 7 millones y la otra casa ya es necesario. Yo calculo, si me permites, es cubres esos tres predios, dejamos a Cris unos 4 o 5 millones. Más lo que tenemos. Es correcto, más lo que tenemos. Y de ahí ya por lo menos vamos jugando con un millón contra la hipoteca que traemos. El tema de la hipoteca, que es el que... Dime qué terrenos se pueden, este... ¿Cuáles te puedo sugerir que puedas vender? ¿Cuáles se los puedes vender a él en el mismo tiempo? Sí, hay que ver, hay que ver cuáles. Yo lo que noto es que esta empresa la tiene para eso. Sí, sí, no, él lo tiene y es la de Estefan, es un pinche zampón, es todo su cabrón. No, este güey es bueno y es litigante, es así, sí, sí le sabe y sí trae... Bueno, estoy acabando de realizar papeles, ¿eh? Pero ya necesito decirle para que me hagan la transferencia en China. Ah, te comento, es eso, qué bueno. ¿Cómo van a pagar por partes? Sí, les dije, a ver, yo no quiero que una cerebro haga una tontería, me filtre el dinero que no. Yo quiero que proceda realmente con una cuenta, Rija. Me dijo, mira, podemos comprometernos a cuatro millones de pesos mensuales. Ok. Ok, entonces cuatro millones y lo más que puede pasar, Rija, es que yo te consigo una Zofón, la Zofón te presta y vamos pagando, entonces tenemos varias ideas. Lo peor que puede pasar es que nos den cuatro millones mensuales. Está bien, pero no quiero un enredo. Está clarísimo. O sea, lo que yo quiero es que entren cuatro en mi cuenta, cuatro en mi cuenta y cuatro en mi cuenta y que me pago ya la verdad. Por supuesto. O sea, a donde voy, es que si sacan ellos un préstamo, te dan cuatro millones y el resto de un solo golpe. Y el préstamo lo cubren ellos. Eso es clarísimo. Muy bien. Yo veo lo de tu... Si, dije, nada que se ahorgue ni nada que se ahorgue. Me dijo, no, no. Ok, y yo veo lo del pago, es... El del parque que está atrás en el predio. De hecho, aquí nos brinco otro pedacito. Aquí hay un pedacito de terreno que no es tuyo. Son doscientos metros. ¿Cómo lo chingué? Sí. Sí, vale, verga, agarra a tus dioses lo chingué, la vez. O sea, se chingaban, se trinqueteaba los terrenos de los amigos y ya luego con todo el cinismo, pues ya te lo pagué, así que no me estés criticando. Pero, pues deja en evidencia de que se compraban terrenos asentados, como precisamente el de Champotón. ¿No tienen el de Champotón? Sí. A ver, la imagen del terreno de Champotón, para que se den una idea del terreno, no era el más grandote. Ese es el terreno que le da a su mamá, es el que dona a su mamá, que está entre la playa preciosa, la carretera nueva, la carretera antigua, es un terrenazo, ¿no?, de treinta hectáreas. Ese es su terreno chiquito, imagínense. ¿Y saben a cuánto lo compró él? A treinta y tres centavos el metro cuadrado, precio comercial. Pero todavía modificó en el registro público de la propiedad para que quedara registrado todo el terreno en mil seiscientos setenta y nueve pesos. O sea, a medio centavo el metro cuadrado en Champotón. Por lo cual, al municipio de Champotón no le están pagando ni siquiera el predial de lo que vale eso. Esa es la trampa de qué tamaño, no tiene vergüenza. Su utal, mi na su utal. No tiene vergüenza, no tiene dignidad, no tiene ningún escrúpulo. Da coraje. Pero la mamá es la que ahora va a aparecer, que es la que vendió un pedazo de ese terreno para que, pero no lo vende. Hacen como, todo es simulado. Hace como que se vende, él mismo pone el dinero, se lo depositan en la cuenta de la mamá, la mamá se lo pasa a él. Hacen todo un enredo con tal de tener, pues, engañado al ciudadano, al fisco. Y yo creo que hoy sí tienen la oportunidad de investigar, porque además de, nosotros ya habíamos presentado otras pruebas que encontramos aquí en el registro público de la propiedad. Lo que teníamos lo dimos y también aquí, pues, ya Renato incluso había estado viendo, abriendo una carpeta, había abierto una carpeta sobre este enriquecimiento ilícito. Pero, no, esto va más lejos, va aquí de, pues, de lavado de dinero, de asociación delictuosa. Él es un corrupto, pero dice que estaba tratando con ampones. Con un ampón, ahí sí no tiene espejos. Entonces, nada más para darse la idea de cómo, con quiénes trataba, de quién, de manos, en manos de quién estaban los campechanos. Él ve que son ampones los otros, pero de veras que no tiene un espejito, ¿no? Para que él se vea, él no alcanza a criticarse, no hay autocrítica, por eso es que yo pienso que sí es una gente que no está en todo el mundo.